¡Hola a todos! Os habla el maestro Fide Oscar de Prado para PokeriAjedrez.com Traemos un nuevo vídeo a nuestro canal de Youtube En este caso seguimos con el torneo del Tata Steel Chess Festival de este año 2014 Hoy se ha disputado la tercera ronda Y bueno, ha habido dos partidas decididas La victoria de Harikrishna ante Domínguez y la de Karuana ante Karyakin En dos partidas de corte posicional Karuana fue una catalana bastante interesante Donde consiguió una ligera ventaja y fue apretando, apretando, apretando Hasta que consiguió ventaja, que tuviera que entregar una pieza a Karyakin Y fue incapaz de defenderse Una partida bastante posicional Karuana llevó de momento dos victorias y una derrota Y la otra, Harikrishna, pues igual, se llegó a un final de torres Una siciliana, torre y alfil por bando En este caso había alfiles de distinto valor Y bueno, había un peón en D5 pasado para Harikrishna Aunque estaba bien protegido con alfil D6 De las negras, pero finalmente el indio se las arregló Para conseguir activar sus peones pasados Y consiguió C y D rápido y libres Y consiguió ganar la partida Bueno, tras esta tercera ronda Hay que decir que Antes de nada hay que decir que el resto de partidas que fueron tablas Se me olvidaba, quería comentar un par de detalles Van Güell y Guiri, que es la partida que vamos a ver Que he escogido para el vídeo Me ha parecido una partida más interesante Donde Van Güell y ha hecho una gran partida Y solo se le ha escapado un pequeño detalle al final Que le ha impedido ganar la partida La otra ha sido Rapport Aronian Donde se ha jugado un Tromposki Rapport con blancas Y la verdad que no ha pasado a puros contra el armenio Conseguió una posición bastante buena Bueno, tenía un peón de más Pero tenía peones triplicados Y alfilis distinto color con torres Fue unas tablas también bastante Bueno, bastante cómodas para el húngaro Nakamura Gelfand Esta partida fue bastante curiosa Porque Gelfand, que había comenzado muy mal Con dos derrotas Hoy jugó una partida buena Y de repente, en un momento determinado Cerca de la jugada 40, más o menos Tenía ventaja decisiva Con un golpe táctico alfil por F3 Y después 4 jaque Que se le ha escapado completamente Y ha permitido después A pesar de tener un peón de más A Nakamura empatar en un final de damas Gelfand podía haber hecho una brillante victoria Pero se le escapó Y Nairi Chicho Pues bueno, fue una berlinesa Donde Shaw consiguió ganar un peón Pero después se dejó un golpe táctico Donde fue Nairi Chicho Que acabó con un peón de más Pero al final es de alfilis De distinto color Bueno, tras la tercera ronda Pues ahora tenemos en cabeza A Aronian Shaw Karikrishna, Karuana, Nakamura y Giri Todos con dos puntos Quedan con uno y medio Kariaki y Rapport Y con uno Lenier, Bambeli Y con medio Gelfand y Naivich En el grupo B Hoy hubo bastantes partidas decididas Hasta un total de De seis de las siete partidas Y bueno Decir que en este grupo Mandan cabeza Jovaba Y Benjamin Bok Un maestro holandés Joven Con dos y medio de tres Y luego bueno Sarik, Muziuch y Duda Llevan dos de tres Etcétera También hubo partidas aquí Interesantes Pues bueno Vamos ya con la partida Es otro Tromposki Hoy hubo dos Tromposkis En el torneo de We Can See Vuelve a estar la apertura Parece que coger un poquito de auge También la ha jugado Kalsen El año pasado Es una de las De las ideas Alfil G5 Y E6 Bueno Esta es una de las esquemas Sólidos que se pueden jugar Contra Tromposki La otra partida Entre Rapport y Aronian Siguió con D5 Y tras E3 Aquí es bastante común Bueno Se puede jugar por supuesto Caballo C3 Transponiendo Perdón Transponiendo al Alveresov Intentando Transponer al Alveresov Se pueden jugar O una francesa Inclusive Y también Es muy normal Jugar aquí E4 La otra opción Es jugar esto Con caballo de 2 Intentando hacer Una especie de Esto Perdón Esta variante Se ha jugado algunas veces Intentando jugar Un momento determinado Para el blanco Con E3 Y F4 Una especie De muro De muro Con el alfil Fuera Un sistema Stonewall Con blancas Este es un plan Que se ha ampliado También es interesante Para las blancas En esta posición Y bueno Caballo C3 Pues transpondría A un ataque Torre Básicamente Contra alfil G5 La respuesta crítica Del Tromposki Es caballo E4 La variante Que critica La teoría propia Del Tromposki Y bueno Hoy en día Se juega alfil F4 Estuvo de moda En algún momento H4 Y también Alfil H4 Eran otros años Cuando empezaba de moda Pero bueno Actualmente Si que se considera Solo alfil F4 También C5 Sigue siendo una jugada Bastante interesante Esta jugada Es típica Cuando las blancas Salen alfil A veces Encontra el sistema Londres Con alfil F4 O en este caso Contra el tema Del Tromposki También Pero bueno E6 es una de las más sólidas Y como os decía La otra partida del día Entre Rapport Y Aronian Siguió con D5 Ahora es cuando quería decir Que aquí si que se podía jugar Caballo C3 Transponiendo un Beresov También se puede cambiar Es muy típico Esta variante Alfil por F Por ejemplo E por F Y E3 Esto es bastante jugado Alfil D6 C4 Etcétera Esto se suele jugar bastante El cambio de peones El cambio de alfil Por caballo Y jugar ahí Con el centro Y también Otra idea interesante Sería caballo C3 Bueno En la partida Jugó Rapport E3 Tras caballo Bd7 Caballo F3 Y aquí Y aquí Tras H6 Jugó alfil F4 Podría ser interesante Jugar alfil H4 También Son bastante similares Por todo si las negras Juegan G5 Y tras alfil G3 Aquí se decidió Por jugar caballo E4 Rapport aquí Jugó caballo C3 Idea interesante Aunque en teoría A mi parecería Un poquito mejor Aquí C4 Para el blanco Esto puede ser similar A algunas variantes Del Londres Donde las negras Muchas veces A costa de cambiar El alfil Si comen Han debilitado Su flanco de rey Queda la columna H abierta Parecería un poco mejor Pero bueno Tras caballo C3 Cambió los alfiles Y G4 Caballo D2 Siguió caballo C6 Dama E2 Aquí las blancas Se van a enrocar largo Y aquí jugó E4 Y una adopción interesante La dama D3 También Y bueno Tras aquí Algunos cambios La partida Después quedó igualada Las blancas Se enrocaron largo Etcétera Y la partida Terminó en tablas Ya os digo Está jugado hoy mismo Entre Rapport Y Aronian Bueno Vamos ya con la partida E4 Una de las jugadas También más importantes H6 Comer Ahora es la jugada Más típica Alfil por F6 Dama por F6 C3 Las dos alternativas Más usadas Son sobre todo Caballo F3 Y caballo C3 ¿Vale? C3 Es una alternativa Que también Se considera En principio Un poquito peor Que las otras dos Pero bueno Se ha jugado también Bastante D6 Esta parece la principal Jugada negra Ahora Alfil D3 Y aquí Guiri jugó con E5 Vemos la idea De intentar Atacar el centro El centro blanco ¿No? Aquí por ejemplo Caballo D7 Caballo D2 G6 Es muy típico Y jugar con alfil G7 F4 Lleva una posición igualada Cerca de Interesante ¿No? En Roque Cerca de quizás De la ligera Ventaja blanca Aunque bueno El alfil Fianchetado No está del todo mal Y fue una partida Víctor Laznica Contra Moiseen Con San Sebastián 2012 Que acabó ganando El Checo ¿Eh? Tras dama E7 Y E5 ¿No? El caballo viene a E4 Después en un momento determinado Bueno Es una posición Interesante Lo que se hace aquí Las blancas Es con estos cuatro peones Bueno Esta estructura de peones Perdón Esta no Lo que se trata es de minimizar ¿No? Que este alfil De G7 La ausencia de las blancas Del alfil La suplimos poniendo los peones En su color Para que El alfil de G7 Pierda un poco de potencia Y las blancas puedan intentar jugar Aquí de algún modo En el flanco de rey Es una idea interesante También se ha jugado G6 Directamente Y la idea es muy similar En este caso Como vemos Casi una posición similar Solo que en este caso Con enroques largos En las dos partidas ¿No? Y esto fue Nakamura Perdón Almudiaki Nakamura jugó Hace unos años En el 2008 Jugó varias veces Este esquema Con blancas Jugó algunas tromposkis E5 Es la idea Caballo E2 El objetivo de aquí del blanco Es sacar el caballo por E2 Para poder jugar F4 Normalmente enroque corto O incluso alguna vez Puede ser enroque largo ¿No? Pero el plan es eso Y de paso evitar la clavada Alfil G4 Este es el plan más claro De las blancas En esta apertura Dama D8 Es una retirada Que se ha jugado No mucho Aquí se dividen un poquito Las jugadas Home G6 Es la más utilizada Enroque alfil G7 F4 igualmente Caballo D2 Enroque Tenemos aquí Algunos ejemplos Prácticos Por ejemplo Nakamura Anan En Monte Carlo También caballo C6 Fue jugado por Pelletier Y por Harry Utillan Un jugador armenio Este año en 2013 Pelletier había jugado Antiguamente Y también la idea Más o menos Es un poco similar Aquí el blanco Salió con ventaja En esta partida En Sidart Contra Haru Tunyan En India 2013 Hay varias ideas Dama D8 Es bastante Jugable También La dama se retira En este caso Las blancas enrocan Y negras Alfil E7 Se juega un G6 Pero no me parece buena Ahora Aunque tras F4 El negro quedó Un poquito Peor En Sharkar Shahade En Nueva York 2001 Aunque quizás Aquí ya Alfil C4 Cambiando de diagonal Para alfil Y atacando el punto F7 Sea un poco mejor Para las blancas Creo que alfil E7 Es correcto F4 La alternativa sería Caballo D2 Más o menos Pero bueno F4 Esta es una jugada Correcta Este es el plan Un poco de las blancas Abrir la columna F Y luego vamos a ver Una serie de jugadas Precisas Como van a atacar Un poco el enroque negro Fijaros que Las blancas Tienen un poquito más De desarrollo Compensan su pareja De alfiles Intentando abrir la posición Y atacando rápido Al rey negro Y sobre todo A las negras Lo que tienen Es un poco de falta De desarrollo Y su dama Que ha perdido Algunos tiempos Al tomar en F6 Y al volver a D8 Vemos que tras enroque Caballo D2 Aquí Guiri se decidió Por E por D4 En la posición Dentro de las pocas partidas Que ya empezamos a tener Aquí de teoría Se había jugado Por ejemplo Alfil F6 Y tras F por E D por E D5 C6 Caballo G3 Bueno, esto fue una partida Milov-Mor En Suiza en 2001 Aquí el negro está bien La verdad Tras caballo F3 Caballo C6 Por ejemplo H3 En Koste En Esperidonov En la posición igualada En el 98 Y también a caballo F3 Caballo D7 En Cedric Contra Dejan Bokov En el año 2004 Una partida que acabó ganando el negro En la posición más o menos Está bien equilibrada Quizás parece una mejor defensa No reforzar Aquí un poquito El punto E5 Sostener, no ceder el centro A las blancas Y de luego acabar el desarrollo Quizás esto es una mejor idea Que tomar También serían con la misma idea Caballo C6 O caballo D7 Parecen un poco mejores Yo creo que esto E por D4 Si bien no es que se pueda considerar Como un error Directo No me parece la mejor jugada Y aquí Con muy buen criterio Llega la novedad de Bangueli Caballo por D4 Se conocía una partida C por D4 Pero que es una jugada Un poco peor Porque aquí las negras Si bien en la partida Hicieron otra Aquí las negras Tanto con C5 Directo Como con D5 Y si E5 Parece que consiguen Igualar la partida Se jugó C por D4 Caballo C6 A3 Alfil G4 Caballo F3 Rey H8 Y bueno Aquí el blanco Consiguió un poco de ventaja Y ganó en Roussis Alberto David En el año 2000 En Clichy Igor Roussis Contra Alberto David Pero bueno Caballo D4 Es mejor jugada El caballo Viene al centro Los peones Quedan libres Para poder jugar E5 F5 Y el caballo Tiene incluso el salto F5 Como vamos a ver Después Ahora jugaron Torre 8 Esta jugada me parece dudosa Y vamos a ver después Como la torre Tiene que volver Porque debilita Más normal era Completar el desarrollo Por ejemplo Caballo D7 F3 Y si caballo C5 Pues alfil C2 Contra A5 Torre AD1 Esto es una posición Con ligera ventaja blanca Me gustan más las blancas aquí Creo que Houdini también Está de acuerdo Es una posición Un poquito más cómoda Este alfil No tiene buena casilla Para desarrollarse Las blancas pueden tener Aquí algunas rupturas Y cierto ataque En el flanco de Rey Tiene más ventaja de espacio Caballo C6 Podría ser una alternativa Más directa Aunque bueno Yo creo que tras cambiar Y dama C2 Pues también es un poquito mejor La posición blanca La ventaja A pesar de doblar peones Es que bueno Se abre un poco la columna La columna B Y se refuerza un poquito El centro Y desaparece sobre todo Piezas Para que las blancas No tengan tanto ataque Pero pienso que las blancas Sí que mantienen una cierta ventaja Torre 8 No me gusta Y tras dama H5 Jugada muy precisa Las blancas aquí Ya empiezan a tener ventaja Tras caballo D7 Viendo otra jugada muy buena De Bangueli Alfil C4 Alfil cambia de diagonal Se ataca ya el punto débil F7 Vemos como las blancas Parece que están lanzando Un peligroso ataque La torre A devolver Y ahora E5 Bangueli ya se decide A romper Torre A E1 Preparando Y trayendo la torre Era una jugada Perfectamente jugable Porque aparte de seguir Apoyando el avance También la torre Podía entrar por aquí Era una jugada Que seguía dando la ventaja Cómoda a las blancas Bangueli decide Forzar la decisión Y ahora tras una serie De línea un poco Más o menos forzada Llega a una posición Muy interesante Caballo B6 Tocando al alfil Al alfil se retira Y C5 En principio Expulsando el caballo Ahora tras E por D6 Buena jugada Las negras respondieron C por D4 Aquí ya es un error claro Debían de haber jugado Dama por D6 Y tras caballo 4 F3 Pues las blancas Mantienen aquí Una ligera ventaja Esto era el mal menor Pero C por D4 Está muy bien calculado Como Bangueli Y vamos a ver Cómo siguió la partida Atrás D por E7 Dama por E7 Torre A1 Muy buena jugada Se trae la torre al centro Ganancia de tiempo Dama D8 Y ahora de nuevo Otra gran jugada de Bangueli Caballo E4 Con el plan ya F4 F5 Y en algún momento dado Incluso puede haber aquí Algún salto de caballo Entonces ahora Vemos como las negras Nunca pueden mover su peón F Porque el rey Está clavado Por este alfil de B3 Las negras decidieron Tomar material Y las blancas Con muy buen criterio F5 Ya con la amenaza F6 Intentando destrozar El enroque negro No había ningún problema En jugar B por C3 Caballo D7 Si F5 Caballo F6 Y ahora por ejemplo Una jugada como Dama G6 Es molesta Estamos amenazando Cambiar damas Meternos en séptima El alfil estaría medio encerrado Y también es una posición Ventajosa Para las blancas Pero F5 Es buena Es una jugada directa Bastante buena Y tras Dama D4 Rey H1 CB2 Bueno aquí Van Giri Debía estar pensando Bueno voy a morir Matando Como se dice Me como todo lo que pueda Porque realmente Veía la posición Bastante difícil Y fue una pena Porque ahora Tras F6 De nuevo Muy buena jugada De Van Guelli Estamos en la jugada 22 Podía haber hecho Una casi Una medio mini Miniatura La única jugada Aquí un poco decente Para las negras Es alfil E6 Y aquí viene El error De la partida Uno de los errores Bueno El error principal De la partida Era para que veréis El vídeo Y que encontréis aquí Ahora La solución Para las blancas Bueno pues En esta posición Simplemente La jugada correcta Era alfil por E6 F por E6 F7 Jaque Rey H8 Y caballo G5 Esto daba una ventaja Decisiva A las blancas Se amenaza Dama G6 Dama H7 Con mate A Dama G6 No se puede comer el caballo Porque Dama H5 Es mate Y también se amenaza Caballo por E6 Las pérdidas materiales negras Aquí son Bastante grandes Porque también se está amenazando Caballo por E6 Y coronar En un momento determinado O Dama G6 Esta posición Era ventaja Clara Blanca Ganadora Seguramente Y fue una pena En hacer la jugada F por G7 Porque esto permitió Un recurso inesperado Tras Dama G7 Torre F3 Claro Esto parece una jugada Muy fuerte Porque va a ganar la Dama Quizás aquí fuera Un poquito mejor Torre E3 Aunque la idea Es más o menos La misma Pero vamos a ver Encontró el negro Guiri La verdad que hay que aplaudir Un gran recurso defensivo Que fue la jugada Torre AC8 La idea es que Tras Torre G3 Ahora Entregan su Dama Porque van a recuperar material Pero aquí hubo un pequeño error De Guiri La jugada correcta Era Torre C1 Aquí se decidió A tomar directamente Y esta jugada es mala Porque permitía al blanco Seguir jugando Contra Torre C1 Torre por Rey por Jaque En E5 Y F6 A Dama G3 Rey H8 No queda más remedio aquí Que hacer alfil D1 Y tras coronar Dama G6 Torre por Y Dama por H6 Con Jaque continuo Es una idea muy interesante La de Torre AC8 Entregarla a Dama Y este Torre C1 Pues es inevitable Ahora aquí evitar Que las negras Acaben coronando O comiendo más material Pero al entregar la Dama Directamente Permitía una variante Al blanco Que no hay una partida Por lo menos Para seguir peleando Aquí Van Güeli Jugó alfil D1 Que es mala Esto lleva a las tablas Pero tenía una línea Que era bastante forzada Y que obligaba al negro A jugar un poco más fino Todavía Que era hacer Hack en G7 Hack en F6 Y tras reír G7 Dama E5 Ahora no vale coronar Porque hay mate Al ser descubierto Entonces tras Torre por E1 Y Dama por E1 Tiene que venir La Torre AC8 Entonces las blancas Juegan caballo H5 Rey G8 Y Rey H2 Salen de la clavada Tras Torre C1 Tienen Dama E5 Amenazando mate Y la única jugada Aquí para salvarse Es devolver la Torre Hacer jaque Y Dama G6 Y tras alfil por E6 Ahora no vale comer de Dama Porque hay mate en G7 Hay que comer de peón Y tras jaque Recuperamos el material Y con una serie De jugadas precisas Como caballo F4 Dama F7 Tenemos de nuevo jaque Jaque Y caballo por E6 Las blancas quedan Con un peón de más La dama y el caballo Es un equipo Un poco más peligroso Hombre Aquí tienen ventaja Es difícil saber Si es suficiente Para ganar Las negras Acercarán su caballo Y posiblemente No sea suficiente Pero bueno Las blancas Por lo menos Podrían intentar Ganar Y seguir jugando Un poquito Aunque ya os digo Es difícil de materializar Pero era mucho más sencilla Para las negras Haber hecho las tablas Directamente Con Torre C1 Que entregando la dama Pero bueno Tras alfil de 1 Es la posición similar A la que acabamos de ver antes Las negras coronaron Las blancas jugaron Dama por H6 Ahora se amenaza Caballo F6 Se para con la simple Caballo D5 Y jaque continuo Tras dama H6 Rey G8 Dama G5 Y acaba la partida Por jaque continuo Pues bueno Es una partida Creo que bastante interesante Desde el punto de vista Del ataque de las blancas Me gustó mucho Como jugó Juan Güell Y lástima Ese F por G7 Y no haber visto La línea directa Alfil por E6 F por E6 Y F7 Y F7 O sea que bueno Es una Y luego el recurso Defensivo de Giri Cuando estaba a punto De perder la dama Pues haber calculado Bien esa idea De Torre AC8 Y Torre C1 O sea que creo que ha sido Una partida Que a pesar de haber sido Tablas Es una partida Bastante interesante Espero que os haya gustado Y seguiremos Con el desarrollo Del torneo Del Tata Steel Chess Trayendo más vídeos Se despide Para todos vosotros El maestro Fide Oscar de Prado Para Poker y Ajedrez Punto com Te dela D Adiós Gracias.